¡Hey mi gente! Bienvenidos a un nuevo episodio y hoy vamos a hablar de una combinación anti-nerfeo Esto es totalmente anti-nerfeo, ¿vale la pena? Bueno, vamos a probarlo en un gameplay Voy a colocar quizás uno largo para poder subir el video rápido en 4K ¿Cuál es el plus? Esto paraliza así, tenemos que hacerle frente a la meta paralizando Y le coloqué pulsar como estás viendo, ¿sí? La pulsar tiene el efecto de paralización, 600 metros, tiempo de recarga de 5 segundos Así que se ajusta a la meta Y la magnetar, ya he hecho muchos videos de esta arma y es lo mismo, ¿sí? El combo perfecto Le coloqué un laser stand, un nuclear amplifier y un reparación amplificada, ¿sí? Utilizo esto porque estoy en campeón y está lleno de 8 coches Y si no uso esto, ahorita me matan así Esta pieza es necesaria, sí, al menos a nivel 1 Que tenga esta habilidad Porque ayuda a que la magnetar y la pulsar funcionen mil veces mejor Estoy usando estas habilidades, vacílate tú allí Es un robot bastante, bastante débil Pero que sabiéndolo usar Fíjate, aquí tenía dos habilidades sin cambiar Porque lo estaba probando con las explosivas también Así que espero que este episodio te ayude para armar una opción anti-nerfeo Y no se te olvide de darle like y suscribirte al canal Que eso me ayuda muchísimo Bueno, mi gente, vamos a ver qué podemos aquí hacer Paralization nivel brutal tengo aquí Vamos a ver si puedo hacer algo Uf, ahí le metí un pepinazo a este Ah, no pude llegar, loco Es un 8 coches Vamos a ver si lo puedo paralizar Al menos, ¿no? Paralizándolo Es bastante factible que mi equipo lo pueda destruir Al menos, ¿no? Vamos a ver si mi equipo le puede hacer algo Ahí viene con... Pero hay varios... Bueno, habían Este man anda por allá por la nube Este de la Reaper anda de vacaciones No me jodas, loco Yo no sé cómo la gente se pone a campear en solamente un lado Y no se pone a ver todo el mapa Bueno, hasta el momento está funcionando bien En cuestión de paralización, ¿no? Ahora que funcione bien en cuestión de los 8 coches Está jodido porque no hacemos tanto daño Mira, y esos 8 coches tienen sigilo Que es lo mejor del caso Ok, ahí lo paralizamos otra vez Bueno, pensé que lo habíamos paralizado, mi gente Pero al parecer no Ah, loco Qué castroso es Eso de un 8 coches Con... Con sigilo cada rato, loco ¿Sí o no, gente? Pero bueno, mira Todo un equipo tratando de dispararle un 8 coches Y aquí atrás viene otro No mames, loco Ok, ahí pudimos Hacer buen trabajo ¿Sí? Lo que quiero es paralizar Todo lo que sea meta ¿Sí o no, gente? Ustedes me... Ustedes entienden O sea, yo no tengo 8 coches ahorita Allá viene alguien con Las reapers Ok, perfecto Este man Posiblemente dé la vuelta Ok ¿Este tiene otro 8 coches? No, no mames, loco Vamos a ver si lo matan, lo matan Uf, loco ¿Cómo lo maté? No sé ¿Quién era? Un Dexgan X Me imagino que estaba chetado Eso el chocochis, ¿no? Bueno Ha ido bien Porque la idea es Gente Ser castroso Con la paralización, ¿no? No sé cómo Lo pude matar Debe ser que mucha gente Le hizo daño al mismo tiempo Y pues Yo me quedé con esa kill Vamos a paralizar eso también Las están, las están Y vamos a ver si le metemos A este la habilidad Ok Estoy tratando de dar apoyo, gente Porque es que Dando apoyo es que uno puede hacer algo Ok Este man lo más probable es que No tiene O sea, todavía tiene las están No mames, loco Ah, ahí alguien lo hizo volar Concha Bueno, eso ya no es culpa mía Ahí ya no se puede hacer nada Y mi equipo no está lleno por balizas, ¿no? Yo voy a ir por estas balizas al menos Porque va a venir otro chocochis Va a venir otra vaina ahí Y no No puedo hacer nada Voy a ser sincero Yo no puedo hacer nada Para matar a chocochis Con este robot Puedo paralizar Puedo hacer muchas cosas Ok Déjame decir Puedo destruir a este man Así tenga sigilo Ok A ver Listo Y voy a ayudar a mi equipo No precisamente con esa bestia Pero si lo voy a ayudar Eso que es Eso es un titán Por lo que veo, ¿no? Déjame ver que se va a pegar aquí Listo Déjame decir Si el bicho se voltea Y le puedo meter O sea, me mete las Uf, loco No es posible que pueda matar a ese titán Uf, pues le bajé mucho la vida, ¿no? Con la biliana Creo que fue con la Con la bomba Creo, ¿no? No estoy seguro, loco A ver ¿Qué viene por aquí? Aquí viene un Un bicho de estos, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya me mataron con la biliana Ahí vino su face shift Típico de estos robots Tiene el face shift ¡Ve! ¡Vergación, loco! Esta bomba ¿De dónde salió? No la vi, loco Pero me quitó la vida Y recuperé toda la vida ¿Qué carajo es esto? ¿Debe ser un bug? Bueno, no sé qué habilidad tengo tampoco, ¿no? Me ha encantado El tema de la paralización, ¿no? Ojo que está muy bueno El tema de la paralización Está bastante competitivo Ok Y por allá No sé qué es esto Ok Está bastante bien Ojo Creo que estoy luchando bastante bien ¿Tú sabes qué sería genial? Que este man me haga volar Y yo poder Meterle un electrocutazo O sea Que él me mete un electrocutazo Y yo poder Metérselo con la habilidad Pero no lo hizo Y ya me va a matar Bueno Soñar no es malo Bueno, voy a sacar el titan yo Esto que es un titan Déjame ver si le puedo meter Yo un electrocutazo No puedo utilizar mucho La habilidad Porque allá hay un titan Que creo que me interesaría Matar más bien a este Y a este le lanzo una habilidad Y déjame ver si le puedo meter A este Ok Él me va a querer matar Pero Ok Uff Un golpe y me mata Ojo Un golpe y me mata Ah Y me hizo volar Bueno no sé No puedo decir nada Porque es un clan bueno Me sorprende que haya hecho eso O sea No es un novato Bro Bro Pero ve Yo un tetano por la baliza Oh loco Bueno Yo creo que estuvo Bastante genial Como Funcionó El El ¿Cómo se llama? El El Ares ¿No? O sea Me ha sorprendido Bastante Como funciona O sea Es castroso Haces un buen daño Está bien Yo creo que está Más que bien Ojo Voy a sacar ¿Qué más tengo? Voy a sacar este bicho Para presionar Baliza Cerrar Y voy a dejarlo Chocochis como de último A ver si es necesario ¿No? Allá vienen dos Por las balizas Nosotros Aquí posiblemente Venga uno ¿Esto qué es? Esto es un Paralization ¿No? Ok El bicho de ese Está lejos Así que tengo chance De Atacar A este Con Sonicas Creo que me lo llevo ¿No? A ver A ver Si Y le voy a lanzar La nave Allá Bueno El amigo mío Le lancé la nave Como para que tuviese Más ayuda ¿No? Bueno No usa los Chocochis ¿No? Vamos a ver ¿Cuántos años me dice? Estoy sorprendido De lares Loco Deja tu like Deja tu like Papá Ahí viene alguien Molesto Vamos a ver A ver si lo puedo matar Para que se le quiten La molestia Estuvo muy buena Esta batalla Sorprendido Sorprendido Mi gente De verdad Le doy 10 puntos Vamos a ver El resultado A ver los enemigos También Se sintió bien Loco Se sintió bien 9 millones Se sorprendido A ver Yo quedé En primer lugar Con 9 millones Jugué bastante bien ¿No? Este Este es el Clan Extinction Tenía 1 2 4 8 8 A este lo bautizamos Como el niño 8 8 También Loco 8 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 9 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 10 10 9 9 10 10 10 12 12 13 14 32 14 Sí, hay que paralizar a los chocochi, hay que paralizar a los chocochi, hay que paralizar al oción, hay que paralizar a todos esos bichos porque es la única forma de ser castrosos, de ayudar a tu equipo y que tu equipo, mediante la paralización, le pueda lanzar bombas, la nave de daño, hacerle daño, etc, etc. Y bueno, fíjense como lo utilicé, lo único realmente costoso es esto porque bueno, estoy en campeón, hay que entender, están viendo lo que me sale, gente con 3, 4, 8 cochi, 2, 8 cochi, entonces la cosa se pone jodida. Se les quiere gente, no se les olvide darle like, nos vemos en un próximo episodio, bye bye.